Yo cantaré solo por fuera Tengo todo lo que necesito y paz Cuando tú estás aquí te olvidas Como un rayo de luz a mi sasar y llorar En medio de tu labio estará Por ti mi corazón, la vida se desvendió Vivo a un lado de vida Y como una linterna de mi aromarás En medio de tu labio estará Cuando me iluminas Cuando me iluminas Cuando me iluminas Si tú estás en el cielo y yo Mis sombras y llenas Mis sombras sin cesar Y te llevas sin parar En mi camino estás Si tú estás Si tú estás Y te llevas en el cielo y me iluminas Cuando tú estás aquí te olvidas Como un rayo de luz a mi sasar y llorar En medio de tu labio sobre el mar Y mi corazón, la vida se desvendió Y por la luz se desvendió Y como una linterna de mi aromarás En medio de tu labio sobre el mar Y mis sombras Me iluminas Me iluminas Te diga de todo lo que necesitas Cuando estás aquí, me dirá Por un reino de luz, el que estás a brillar El sueño de una mejor edad Que mi corazón látima se detendrá Vivo una dulce vida Cuando me libera tu miel, me libera El sueño de una mejor edad Que la vida Que la vida Que la vida Me iluminas 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 Gracias.